Música Y fuimos al cuerto en tu compañía En busca de algo mejor Y pasaba la zona a ritmo de día Huyendo del calor Ya se con la luvia, desaste buque Nos invito a cenar Después lo llevamos en nuestro coche Al parque municipal Pasaba las seis de la mañana No se quería marchar Yo estaba cansado Él y flipando Al parque municipal Al parque municipal No pude evitar El otro fin de semana Nos cruzamos con ella En la puerta del bar En la mano cubata Con la otra tiramada De su novio Formar pobre chaval A la media hora Se hace con nuestra mesa Con ánimo de salud No pude Sin hacer comentarios Pasados 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 Como te sientas Arruda El amor Un arroga Un arroga Un arroga Esas horas ya me gustan porque tú son Te irán con la rueda del montón Ya no me han tocado mi pantalón Ya no me han dejado mi pantalón Ya no me han tocado mi pantalón